Señoras y señores, desde Colombia a Lautaro llega la Sonora Malecón. Bienvenidos, la Reina Madre, la cumpla, ritmo y sabor colombiano. Desde los años noventa que está presente en nuestros corazones, en nuestras fiestas y celebraciones, hoy, la Sonora favorita de todos los chilenos ya está aquí y son parte de nuestra cultura. Ya comienzan a sonar los primeros acordes, tus latidos se aceleran y millones de almas se entrelazan, difunden con su música. ¿Están listos para bailar? ¿Están listos para cantar? Señoras y señores, con ustedes, desde Colombia, la Sonora, la Sonora, la Sonora Malecón. La Sonora Malecón siempre estará contigo, porque es tu corazón, es su cita preferido. Hace más de veinte años nos permitieron entrar, muy felices nos quedamos para no salir a más. Más fuerte, más fuerte, que te escuchen Colombia. Muchas gracias, Lautaro. Buenas noches, Chile. Y todo el mundo con la manito arriba, la manito arriba, Chile. Arriba, amigo. Hoy más que nunca me siento prisionero de la soledad, mi alma se quema por dentro y tu amor ya nunca vendrá. Con tu defensa, mi negra, tú me negaste la dicha y que tu labio firmara la carta de la libertad. Mi corazón no resiste más, mi corazón espera por ti, mi corazón quiere ser feliz, mi corazón no resiste más. Prisionero, prisionero, prisionero de la soledad, prisionero de la soledad, prisionero por tu amor me encuentro en esta noche, aquí en Lautaro y todo el mundo con la manito arriba, manito arriba. Prisionero, 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 prisionero de la soledad, prisionero por tu amor me van a mandar. Hoy más que nunca me siento prisionero de la soledad, mi alma se quema por dentro y tu amor ya nunca vendrá. Nunca vendrá, nunca vendrá. Con tu depresión, mi negra, tú me negaste la dicha y que tu labio firmara la carta de la libertad, de mi libertad. ¡Arriba, Chile! ¡Arriba! Mi corazón no resiste más, Chile. ¡Fuerte, fuerte! Mi corazón no resiste más, Chile. Prisionero, prisionero, prisionero de la soledad, prisionero por el presionero de la soledad, prisionero por el presionero de la soledad. Prisionero, prisionero por el presionero de la soledad. Prisionero, prisionero por el presionero de la soledad. Prisionero, prisionero de la soledad Prisionero, tu depresión me van a matar Prisionero, prisionero de la soledad Prisionero, tu depresión me van a matar Y todo el mundo con las palmitas arriba Viene esa palmitas, ahí viene esa palmitas Todo el mundo Ya, 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 eso es ¿Cómo está mi gente? Buenas noches mi gente Arriba, arriba, eso es No te bañas, se lo pido por Dios Vuelve, te lo ruego Si es preciso te pido perdón Por algo que no he hecho Si al marcharte y al decir adiós Acaba con mi vida Y en mi pecho hay bastante dolor No me hagas otra herida Es que en mis ojos el tanto se terminó Es que me siento atrapado Quiero escapar No te detengas en mi vida No te detengas en mi vida No fingas más Todas mis penas contigo Quiero olvidar con el corazón Ay, amacotado que también no me hagas otra sola Dice que me crees Dice que me lloras Llorando el mi amor Te quiero para ser feliz Si no te tengo junto a mí Me da la que siento Que sin ti Te juro que al estar sin ti Sería lo mismo que morir Quiero seguir viviendo ¿Cómo te dicen? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Que se le da la que siento ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Y yo quiero seguir viviendo ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Que se le da la que siento ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Cumbia, cumbia Claudearos Y la cumbia colombiana se abre así Con la maringo arriba y ¡Panací, para atrás! ¡Panací, para atrás! ¡Panací, para atrás! ¡Epa! Alguien más compado Que te vieran sola ¡Hola! Dicen que me quieran Dicen que me adoran ¡Hola! Vuelve amor Te quiero para ser feliz Si no te tengo junto a mí Yo le da la que siento Que sin ti Seguro que al estar sin ti Sería lo mismo que morir Quiero seguir viviendo ¡Ayúdame, ayúdame! ¿Cómo te dicen? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde? ¿Qué será la que siento? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Quiero sentir que mi cuero ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Quiero sentir tus felicidades ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Y todo el mundo para la maringo arriba La mano arriba ¡Así, el autero! ¡Y pa' aquí! ¡Y pa' allá! ¡Y pa' aquí! ¡Y pa' allá! ¡Y pa' aquí! ¡Y pa' allá! ¡Pa' aquí, pa' allá! ¡Pa' aquí, pa' allá! Pa' aquí, 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 pa' aquí. Y las palmitas arriba, chile, querido. Arriba, arriba, arriba. Sí, 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 sí. ¡Eso es! ¡Klásico! ¡Venirante corazón! Pero ¿qué se va a hacer si te quiero? ¿Cómo te quiero, chile? Bebí tu mortal veneno, tomé de tu rica miel Espero una muerte lenta, bogosa y apasionada Y a la luz de tu mirada, de tu veneno me sentí Que así descansaba, vivir sin ti no es vivir Qué triste quedó mi alma, después de haberte querido Por ti tanto yo he sufrido, ya se encontraré la calma Como dice mi gorito, todo el mundo Por tanto veneno eres para mi mujer Como extraño tu querer, que amoroso es su veneno Por tal veneno es peor que una condena Y así me fuera de pena, ya me vine tu veneno Letal, pienso amor veneno, sabor, tú me saqué en mi sangre Por ti suena recorría, como fuego me quemaba Y mientras tú me engañabas, de tu veneno me sentí Que mi amor moría En paz, calmado y tranquilo Y si antes ese amor sufría, no hay que saber Quiero verte querido, de tu veneno me sentí Que mi amor no es tu veneno ¡Arriba la perra! ¡Arriba la perra! ¡Arriba la perra! Como te quiero decir Cándalo Corta el veneno Corta el veneno Corta el veneno Corta el veneno ¡Ay! ¡Gosa con la baleta! Corta el veneno 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 Por tal 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 veneno al jardinero, recordaré contigo serenata, por explicarme todavía te quiero, porque en contigo se dice la estalla, como olvidar aquellos dulces besos, y no escapan lágrimas en mi alma, como olvidar aquellos dulces besos, y no escapan lágrimas en mi alma. Ay, 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 quiero olvidarte y todavía te quiero, ay, 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 quiero olvidarte y todavía te quiero, y es que me tienes llorando mi amor, pero aquí te traje la auténtica y es que me tienes llorando mi alma, como olvidarte y todavía te quiero, ay, 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 quiero olvidarte y todavía te quiero, ay, 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 quiero olvidarte y todavía te quiero, ay, 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 quiero olvidarte y todavía te quiero, ay, 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 Dios, Rautaro, muchas gracias, muchas gracias, un aplauso al Pavarotti de la cumbia, de Cartagena, India, Colombia, para Chile y el mundo. ¿Cómo le están pasando? ¿Y los de acá? ¿Paramos o seguimos? ¿Quieren más canciones de la Sonora Malecón? Sí. Ok, ustedes mandan, lo que ustedes piden, aquí están, nosotros somos como los buenos restaurantes, a la carta, a lo que piden, ahí les servimos. ¿Qué quieren escuchar? A ver, ¿qué quieren escuchar? ¿Cuál? Hasta escucho. Pónganse de acuerdo. No oído, María, no oído. Hagamos lo siguiente, pónganse de acuerdo todos y nosotros esperamos acá, ¿les parece? Es una bulla, mi gente, que se escuche. Oiga, les queremos anunciar, les queremos anunciar que tenemos canciones nuevas, estamos estrenando canciones, la Sonora Malecón no ha dejado, a pesar de tener más de 20 canciones clásicas, gracias a ustedes, no pasan de moda ni pasarán de moda porque van de generación en generación, tenemos también canciones nuevas que hoy precisamente estaremos presentándoles a ustedes con mucho cariño. También les queremos presentar una recopilación de las canciones clásicas en un disco que hicimos especialmente en edición especial para ustedes, aquello que les gusta coleccionar la música. Acá lo están distribuyendo un compañero, el que desea adquirirlo puede adquirir a través del compañero Jean Pierre y pueden tener nuestra música grabada, las canciones clásicas allá en su discoteca particular. Pero aquí la van a tener en vivo, así que seguimos con más música maestro y dice... ¡Gracias! 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 Dime que me quieres, dime que me amas Y el amor que tienes solo es para mí Tienes lo lindo y lo bello que el mundo me ha dado Tienes la flor del capullo que me ha enamorado ¿Qué podrás pasar mañana si te has alejado? Si ya todos tus cariños hayan terminado Si tú no estás, ¿qué sería de mí? Si tú no estás, ¿qué sería de mí? Si tú no estás, ¿qué sería de mí? Al saber que te han marchado, que te han olvidado de mí para siempre Y que el capullo de Rosa ya se ha marchitado y no quiso prenderse Al saber que te han marchado, que te has olvidado de mí para siempre Y que el capullo de Rosa ya se ha marchitado y no quiso prenderse Y el pase que le gustan las minas ricas, suavecito, muchacho Ahí, 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 ahí Dime que me quieres, dime que me amas Y el amor que tienes solo es para mí Si soña no cuenta nada, no tengo remedio Porque si no está a mi lado, no tengo consuelo Se me hace larga la noche cuando me detengo Y aunque a mí me reproche, yo mucho la quiero Si tú no estás, ¿qué sería de mí? Si tú no estás, ¿qué sería de mí? Si tú no estás, ¿qué sería de mí? Al saber que te han marchado, que te han olvidado de mí para siempre Y que el capullo de Rosa ya se ha marchitado y no quiso prenderse Al saber que te han machado, que te has olvidado de mí para siempre Y que el capullo de Rosa ya se ha marchitado y no quiso prenderse Si tú no estás, ¿qué sería de mí? Si tú no estás, ¿qué sería de mí? Si tú no estás, ¿para qué vivir? Si tú no estás, ¿qué sería de mí? me devoras tú, hijos solos me fallaron, me devoras tú, eso es Chile, grande Chile. Con todas tus estimañas, hasta tú mi mar te engañas, con todas tus estimañas, hasta tú mi mar te engañas, hijos solos, dices el mundo rada, con tu apariencia el sol es mentira, me llenes con tus alas y vas sacando con mi vida, eres dulce veneno, la traicionera de mis pasiones, vayas metiste fuego y hoy apagas mis ilusiones, eres la traicionera, dulce veneno de mis pasiones, vayas metiste fuego y hoy apagas mis ilusiones. Y por ahora me traicionaste, y por ahora mal me curaste, y por ahora era mentira, y por ahora que me querías. Y por ahora, a la mujer, no tiene corazón, pero así, así te quiero, como te quiero, tira. Ay, oí, 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 oí... Y es el mundo rara, con tu apariencia el sol es mentira, me llenes con tus alas y vas sacando con mi vida, eres dulce veneno, la traicionera de mis pasiones, ayer me di sin fuego y hoy apagas mis de mis ilusiones que eres la traicionera dulce veneno de mis pasiones ayer vendiste un buen río y apagas mis ilusiones y vos solas me tensionaste y vos solas mal me molaste y vos solas era mentira y vos solas que me querías y vos solas hay dolor lo bueno se repite el pasito que le gusta a las minas suavecito ahí 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 y en la ropeta señores y señores Muchísimas gracias, mi gente. Gracias, Lontaro. Un aplauso para ustedes. Gracias, mi gente. Gracias. Gracias. Qué ricos aplausos, Lontaro. Muchas gracias. Que se escuche bien fuerte, vamos. Como les había anunciado, tenemos canción nueva. Una canción que ya, gracias a Dios, se convierte, se perfila como un gran éxito en nuestro país Colombia, también en México y otros países intermedios. Y aquí en Chile también esperamos que sea acogido por ustedes. Por eso en cada presentación, en cada show, ofrecemos y de veras que los comentarios son positivos. La gente, como dicen ustedes, se engancha en la canción y como vemos, la trayectoria seguro se va a convertir también en un clásico más de la Sonora Malecón. Esa canción es de mi autoría, como otras también que hacen parte de este repertorio clásico. Pero está muy especial porque la estamos estrenando y quiero ofrecérsela a todos ustedes, a todas y a todos, porque es un mensaje bonito, además de mantener el ritmo sabroso de la Sonora Malecón, típico tropical colombiano. Y bueno, deduzcan ustedes, califiquen ustedes. Esta canción dice así, sin adiós. ¡Corona Malecón! ¡A bailar y pasar! ¡Wii! Vente, vente, por favor, no hay nada más que tratar, logras de lo que querías. Has destruido mi vida en una forma desmedida, por favor, Vente, vente, ya, no es justo que después de amarte tanto, solo queda el llanto y en el arco de gran pesar. Sin adiós será mejor, así será menos doloroso. Sin adiós será mejor, así será menos doloroso. No te burles de mi sollozo, si al fin y al cabo despido el dolor. No te burles de mi sollozo, si al fin y al cabo despido el dolor. Vente, 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 por favor. Sin decir adiós Ahora mi noche será Reponerme y olvidar Lo bueno y malo del pasado Pues he quedado marcado Y mi mundo está enfrentado De tu nombre No hay que puse De elegir entre la sigla O el abismo No enteras De tu ritmo De tu sol Sin querer Vivir solo Será mejor Que vivir mal acompañado Vivir solo Será mejor Que vivir mal acompañado La psicosis Que me ha quedado Es consecuencia De tu desamor La psicosis Que me ha quedado Es consecuencia De tu desamor Vete por favor Vuelve y juegue Si, si Como dice señorito Oye, oye Vete por favor Sin decir adiós Sin decir adiós Sin decir adiós Oiga, ¿les gustó el tema? ¿Les gustó? ¿Se aprendieron el caro? ¿Cómo dice señorito? A ver. Vete por favor. Todo el mundo. Sin decir a Dios. Viva los caros. Vete por favor. Sin decir a Dios. Eso es. Vete por favor. Todo el mundo. Sin decir a Dios. Vete por favor. Sin decir a Dios. ¡Qué rica! ¡Somora Maricón! ¡La auténtica! ¡Eh! Muchas gracias. ¡Uh! ¡Vamos arriba, Colombia! ¡Vamos allá! ¡Cumbia! ¡Mi vida, Colombia! ¡Hala, Colombia! ¡Cuidado! ¡Vamos allá! de tu parte ilusionará mi corazón de esperanzas lo llenaste y otra entrega su amor vira el llanto de mis ojos y hoy corre por cualquier soñaba con tenerte soñaba con tenerte y hacerte mi mujer ¡Vamos Chile! Demasiado tarde comprendí que soñé contigo fue un error hoy mi corazón sufre por ti no importa nada mi dolor Demasiado tarde comprendí que soñé contigo fue un error hoy mi corazón sufre por ti no importa nada mi dolor ¡Ay, ay, ay! ¡Cumbia, cumbia, cumbia! ¡El sabor de mi tierra! ¡Qué lindo chico! Recuerdo aquella tarde cuando a ti yo me acerqué muy triste me dijiste que sufrías por un querer a mí tú te aferraste porque querías olvidar cuán mal fin tú lo consigues cuán mal fin tú lo consigues por tu amor por tu amor te entregarás ¡Cumbia, cumbia, 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 cumbia! ¡Y, ay, 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 ay! ¡Pero te voy a olvidar! ¡De aquí! ¡Aguí! ¡Jueguen, cumbia, cumbia, cumbia! Demasiado tarde comprendí que soñé contigo fue un error hoy mi corazón sufre por ti no importa nada mi dolor Demasiado tarde comprendí que soñé contigo por un error Por mi corazón sufren por ti, no importa nada mi dolor Muchas gracias y un aplauso para la tremenda bailarina que tenemos aquí en Tarima Aplausos, un aplauso Dios te bendiga mi amor Muchas gracias Su nombre, su nombre como es La bailarina ¿Cómo se llama? Ari Ari Dios te bendiga Ari, un aplauso para Ari Tiene personalidad para gozar y disfrutar esta noche con nosotros La alegría sentimos en nuestro corazón Dios te bendiga mi amor Bueno Gracias Ari, gracias por acompañarnos Un aplauso para ella por favor, que se escuche bien fuerte, vamos Vamos a darle ánimo esta noche, ¿sí o no? Ya se nos va el año 2017 Ya viene el 2018 Estamos a horas para el nuevo año Así que estamos aquí celebrando junto a ustedes Gracias a la municipalidad también por hacer posible que nosotros estemos aquí esta noche Así que un aplauso para ellos por favor, que se escuche bien fuerte, vamos Y ahora vamos a seguir bailando Cumbia sabrosa, cumbia colombiana mi gente Cuando quieran maestro Dice así ¡Arriba! 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 Ella vive convencida que todo lo puede hacer, porque es mi hijita que cree la única mujer, como el nada piensa cualquier cosa de creer, es muy queridosa a la hora de conocer, porque es interesada, puede ser muy traicionera, un día se va y se deja, si no, no le das nada, el amor no le interesa, ni las cosas del alma. El lombrante de belleza, pero nada en la cabeza, el amor no le interesa, ni las cosas del alma, en clubes y en tabernas, es fácil encontrarla. Acompáñenme a cantar el chorro todo, ¿qué dice? Porque eres así, no el mundo es más feliz, no es más feliz, no pienses así. Que no eres feliz, una bulla. Música Porque ya no piensa en nada, crees que todo lo merece, una alta en la mirada, enseguida detecta, que la gusta en que tú andas, la clase de tarjeta. Música Música El lombrante de belleza, pero nada en la cabeza, si te llegue en tu ojo, enseguida detecta, que la gusta en que tú andas, la clase de tarjeta. Música Vamos a gritarle nuevamente, porque eres así, y tú no eres feliz, no pienses así, que no eres feliz. Música 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 Porque eres así, y tú no eres feliz, no pienses así, que no eres feliz, no pienses así, que no eres feliz. Ay, porque eres así, cabecita hueca, tú no eres feliz Cabecita hueca, tú no pienses así, cabecita hueca, que no eres feliz Cabecita hueca Sonora Malecón, con todo el corazón, para Chile Ahí, la familia, la mamá, esto sigue, esto sigue, vamos, eh, 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 eh Bueno, esta canción se la voy a dedicar a mi futura Colora, que está aquí en la otra Cuando no estés a mi lado, siento una pena Cuando sé que tú no estás, amor, todo, todo es muy triste Y es que sin ti no puedo estar, siento que solo me ojo Y así nuestra casa no es la misma, siento la cama alta y un frío que me mata La sala, la cocina, la terraza, todo parece exceso, parece de un cuento de hadas Y eso me dice que nunca te separes de mi lado Y eso me dice que nunca te separes de mi lado Ay, qué mujer, qué bella, tierna y buena, yo la amo Ay, qué mujer, qué bella, tierna y buena, yo la quiero Ay, mi amor, te quiero Y no te conozco Baila, baila, baila Goza, goza Y es que sin ti no puedo estar, siento que solo me ahogo Y así nuestra casa no es la misma, siento la cama alta y un frío que me mata La sala, la cocina, la terraza, todo parece exceso, parece de un cuento de hadas Y eso me dice que nunca te separes de mi lado Y eso me dice que nunca te separes de mi lado Ay, qué mujer, por ser tan linda y buena, yo la quiero Ay, qué mujer, por ser tan linda y buena, yo la amo Ay, mi amor Sigue la sabrosura Con la sonora La auténtica y única Baila y言ón Go, 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 go Go, 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 go ¡Muchas gracias! Bueno, muchísimas gracias. ¡Muchísimas gracias! Hasta aquí llegó nuestra actuación. ¡Buenas noches, Lautaro! Tenemos que retirarnos. Muchísimas gracias por el cariño, por los aplausos, por haber bailado nuestra música. ¡Muchas gracias! Luego vinieron a la ciudad a Chile, a la salida para ir a bailar, a hacer del amor lo más sublime, la caricia y todo lo demás. Luego vinieron a la ciudad a Chile, a la salida para ir a bailar, a hacer del amor lo más sublime, la caricia y todo lo demás. Si ella no me llama, la llamo insistentemente. Si ella no me busca, siento morir de repente. Me tiene tragado, me tiene tragado, me tiene tragado sin culpa, me tiene tragado. Me tiene tragado, me tiene tragado sin culpa, me tiene tragado. A mí me dijeron que Lautaro es territorio cumbianchero. Vamos a demostrarlo esta noche. Así que todos con las manos de arriba y las palmitas que se escuchen en Colombia. Hace mucho tiempo que no vivía como ahora estoy, entregando a una mujer que me brinda tanto amor. Siempre quiero tenerla muy cerca, o si no, todo se vuelve un caos. Quiero hacer esta pasión eterna, para siempre estar enamorado. Siempre quiero tenerla muy cerca, o si no, todo se vuelve un caos. Quiero hacer esta pasión eterna, para siempre estar enamorado. Me da un susto raro, cuando siento que se acerca, la tomo en mis brazos. Queriendo fundirme en ella, me tiene tragado, me tiene tragado, me tiene tragado sin culpa, me tiene tragado. Me tiene tragado, me tiene tragado sin culpa, me tiene tragado, loco amor, tragado. Y dice... Me tiene tragado, me tiene tragado sin culpa, me tiene tragado. Me tiene tragado sin culpa, me tiene tragado. Me tiene tragado sin culpa, 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 me tiene tragado Una bulla lautana que se escuche 2018, allá vamos Con todo, fuerza Puro sabor Loquito por ti, loco, loco Loquito por ti, por ti, por ti Loquito por ti, loco, loco Loquito por ti, por ti Yo que vivo enamorado de tus ojos, de tu boca Ay, y de tu cuerpo bonito Eres para mí el candor, eres para mí una diosa Te quiero hacer infinito Yo que vivo enamorado de tus ojos, de tu boca Ay, y de tu cuerpo bonito Eres para mí el candor, eres para mí una diosa Te quiero hacer infinito Loquito por ti, loco, loco, loquito por ti Por ti, por ti Loquito por ti, loco, loco, loquito por ti Por ti, por ti Pero no me toques mis sentimientos Nunca tú me vayas a hacer sufrir Porque yo te quiero hacer infinito Porque yo te quiero en ciento por ciento Algo, loco, loco, loquito por ti Yo te quiero en ciento por ciento Eres la razón de mi existir Loquito por ti, loco, loco Loquito por ti, por ti Loquito por ti, loquito por ti Hey, loco, loco, loquito por ti Por ti, por ti La usaron Yo quiero ver a las mujeres A las mujeres con las manos arriba Con las manos arriba de las mujeres Una bulla bien fuerte Cumbia, 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 cumbia Con las palmas arriba, palmas arriba Ya ¿Y es que hay? Hey, 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 hey Sonora Manecón De Colombia Palautaro Ahí na' más ¿Cómo dice, cómo dice? Loquito por ti Hey, loco, loco Loquito por ti Por ti, por ti Loquito por ti Loco, loco Loquito por ti Por ti, por ti Yo que vivo enamorado de tus ojos, de tu boca Ahí y de tu cuerpo bonito Eres para mí, por ti Eres para mí el candor Eres para mí una diosa Te quiero hacer infinito Yo que vivo enamorado de tus ojos, de tu boca chilena Y de tu cuerpo concluded Y de tu cuerpo bonito Y de tu cuerpo bonito Y de tu cuerpo bonito Eres para mí el candor Eres para mí una diosa Te quiero hacer infinito Loquito por ti, hey loco loco, loquito por ti, por ti, por ti, loquito por ti, hey loco loco, loquito por ti, por ti, por ti. Nunca tú me vayas a hacer sufrir, porque yo te quiero al ciento por ciento, eres la razón de existir. Porque yo te quiero al ciento por ciento, eres la razón de existir. Loquito por ti, hey loco loco, loquito por ti, por ti, loquito por ti, hey loco loco, loquito por ti, por ti, por ti. Suavecito, suavecito. Sonora malecta, hey loco loco, loquito por ti, por ti, loquito por ti. Loquito por ti, loco loco, loquito por ti, por ti, loquito por ti. Muchas gracias Loquito, loquito por ti Bueno, ahora sí nos despedimos Nilsson, pase por acá don Nilsson En representación de la Orquesta Malecón, Nilsson, acá junto a tus compañeros, el alcalde de la Primera Autoridad Comunal, Raúl Chíferle Díaz, les va a hacer entrega de este fantástico obsequio, de este regalo para ustedes, para que se lleven el cariño de la gente de Lautaro Mónica. Lo recibimos con mucho cariño de manos del señor alcalde, pero sabemos que viene de ustedes, porque él es el representante de la comunidad en la administración local. Así que muchas gracias a Lautaro por este regalo, lo vamos a conservar como siempre con mucho cariño y gran recuerdo de esta bella comunidad, de esta bella comuna. Así que muchísimas gracias y en nombre de mis compañeros de toda la Sonora Malecón, gracias y muchas gracias. ¡A bailar, señoras y señores, la Sonora Malecón! En la última casa del barrio vive un amor, Muchachita de cabellos negros, boca de flor, en la última casa del barrio vive un amor, Muchachita de cabellos negros, boca de flor, hoy te he visto pasar junto a mi, he pensado en los años, en que éramos niños y mirábamos lejos lo que era vivir. ¡Qué obsesión la que he sentido, recuerdo juego de los dos, y siento un calor penetrando en mi cuerpo por tu amor! ¡Qué obsesión la que he sentido, recuerdo juego de los dos, y siento un calor penetrando en mi cuerpo por tu amor! El dinero no te hace feliz, tú me buscas, me adoras a mí, el dinero no te hace feliz, tú me buscas, me adoras a mí, te casaron solo por dinero porque era mejor, no olvidaron el amor de infancia que hubo entre los dos, y ni en tiempo que todo lo borra, en ti nada ha cambiado, hoy me sigues amando, hoy te sigo queriendo, ¡Qué obsesión la que he sentido, recuerdo juego de los dos, y siento un calor penetrando en mi cuerpo por tu amor! ¡Qué obsesión la que he sentido, recuerdo juego de los dos, y siento un calor penetrando en mi cuerpo por tu amor! El dinero no te hace feliz, tú me buscas, me adoras a mí, el dinero no te hace feliz, tú me buscas, me adoras a mí, Ritmo y Chabón de Colombia, con la gran y única, Corona, Maricón! ¡Gracias! Ritmo! ¡Fue el austero! Y todo el mundo con la manito para el cielo, arriba esa mano y... Eh, 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 eh. ¡Qué dinero no te hace feliz, tú me buscas, me adoras a mí, ¡Qué dinero no te hace feliz, tú me buscas, me adoras a mí! Y en la trompeta de Marisa de Colombia, Julio César López, patrón del pan Y la unan, una bulla, una bulla vigente Gracias a ustedes, gracias Chile, buenas noches Dios los bendiga Buenas noches, mi gente, muchísimas gracias Dios los bendiga a cada uno de ustedes Muy bien, señoras y señores Muy buenas noches De esta forma, de esta manera Estamos despidiendo a la Sonora Malecón Aquí Y sigue el ritmo Arriba, 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 arriba Yo tuve un amor que se llama María Yo tuve un amor que se llama María Se casó con otro porque la abandoné Se casó con otro porque la abandoné Se casó con otro porque la abandoné Yo había prometido casarme con ella Yo había prometido casarme con ella Pero fue que el trago a mí me confundió Pero fue que el trago a mí me confundió María, María Yo tengo la culpa si no eres feliz Porque tú eras mía y yo te abandoné María, María Me quiero todavía María, María Me quiero todavía Ay, mi María Te quiero todavía Ay, mi María Me quiero todavía Una Vista Yo tuve un amor que se llama María Yo tuve un amor que se llama María Se casó con otro porque la abandoné Yo había prometido casarme con ella Pero fue que el trago a mí me confundió María, María, te quiero todavía A mi María, te quiero todavía A mi María, te quiero todavía Yo tengo la culpa si no eres feliz Porque tú eras mía y yo te abandoné María, María, te quiero todavía María, María, te quiero todavía Ay, mi María María, María, te quiero todavía Ay, mi María, te quiero todavía María, María, te quiero todavía Vuelve mi vida Vuelve mi amor Ven por favor Sabe mi vida Cuento de quién ero Y te necesito Corazoncito Buenas noches Buenas noches, buenas noches, Andaro Dios lo bendiga Sonora, Marecón Con el corazón para ti, Chile Una bulla, Andaro Que Dios lo bendiga Gracias Feliz año Ahora sí Ahora sí Buenas noches Lautaro Y que tengan un feliz 2018 Son los sinceros deseos de su alcalde Raúl Chifrelli Díaz Unísimo Unísimo